Con el acueducto de fondo arribaron a la capital michoacana decenas de vehículos que participan en la tradicional carrera panamericana. Esta justa, que es emblema del deporte motor clásico a nivel internacional, inició en Oaxaca y ahora arriba a la capital michoacana, en donde mañana correrán alrededor de 80 autos clásicos de competencia con pilotos y copilotos de más de 14 nacionalidades. Esta fiesta automovilística surgió para festejar la inauguración de carretera panamericana en 1950. La han corrido famosos como David Gilmour y Nick Mason, de la legendaria banda británica Pink Floyd, y desde luego leyendas de las pistas de carreras como lo son Piero Tarufi, Juan Manuel Fangio, Clay Regazzoni y Stefan Johansson. La etapa a clasificación en este año fue en Oaxaca, para después correr a Ciudad de México, pasar por Querétaro y ahora llegar a Morelia, de donde se partirá San Miguel de Allende para seguir en Zacatecas y acabar el 18 de octubre en Durango. La competencia que ya tiene el conocimiento internacional reúne hoy en Morelia a los amantes de la velocidad, quienes en las inmediaciones de la plaza Jardín Morelos conviven al lado de sus espectaculares unidades. Con información de Paola Franco e imágenes de Ricardo Sánchez, La Voz de Michoacán.